Comienza Red Bull Batalla 2021. ¿Quieres participar? Sigue estos pasos. Charga gratis la app de Red Bull Batalla. Edit un beat y practica. Sube tu vídeo improvisando cuando estés preparado. Recuerda que solo tendrás un intento de subir tu vídeo al evento. Un jurado evaluará todos los vídeos y elegirá a los mejores. ¿Y hay de nuevo en 2021? Tendremos clasificatorias en distintos países. Las clasificatorias serán batallas 1 vs 1 para mostrarte un evento. Un jurado evaluará estas batallas en vivo y definirá la lista de clasificados a la final nacional de tu país. Descarga ahora la app de Red Bull Batalla, practica y sube tu vídeo.